Otorgó CIDH protección a 450 personas desplazadas en Guatemala. Lanzan organizaciones civiles, plataforma para reactivar economía en el sur de México. 174 mil personas han sido desplazadas por violencia en Honduras. Quédese para conocer más sobre esta información. Ya iniciamos. Les recibo en DH Noticias para ofrecer la información relevante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar para proteger la vida e integridad personal de 450 personas agrupadas en aproximadamente 111 familias de la comunidad Laguna Larga, municipio de San Andrés, del departamento de Petén, Guatemala, pertenecientes a los pueblos indígenas maya, así como campesinos y población mestiza. Los beneficiarios de las medidas cautelares habrían sido forzados a desplazarse desde su comunidad hacia la comunidad El Desengaño, perteneciente al municipio de Candelaria, Estado de Campeche, México, y se encontrarían viviendo a la intemperie en Carpas de Acampar y Champas, en una zona rural en la franja fronteriza entre Guatemala y México. Con un registro de 2.241 investigaciones por violaciones a derechos humanos y 120 recomendaciones emitidas del 1 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017, el Ombudsman michoacano Víctor Manuel Serrato Lozano entregó al Congreso local su segundo informe anual de actividades. En el informe se detalló que los principales derechos vulnerados fueron derecho a la fundamentación y motivación, derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, derecho a no ser sujeto de detención ilegal, derecho a la debida diligencia y derecho a obtener servicios públicos de calidad. Además, se brindaron 2.318 orientaciones y se canalizaron 712 asuntos, según se dio a conocer. Varias organizaciones civiles presentaron la Plataforma Digital Colaborativa Sinergia 19 de septiembre, un esfuerzo conjunto para canalizar efectivamente las solicitudes de apoyo y reactivar la economía de las personas, las micro, pequeñas, medianas y grandes negocios afectados por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre. El esfuerzo involucra los temas de negocios, vivienda, empleos, apoyo, consultoría y el espacio para involucrarse en esta plataforma colaborativa y generar sinergias con otros actores y se puede participar a través de la página www.s19s.org. Karen Suleimi Chisets y Gerardo de Jesús Campos Rodríguez resultaron ganadores del primer lugar del concurso de spot de video y radio, respectivamente, de la campaña Dilema al Bullying. El concurso fue convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Juventud, con el objetivo de promover entre los estudiantes acciones en favor de la convivencia pacífica y erradicar la violencia en las aulas. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia hizo este viernes un llamado a dar prioridad a las necesidades de los niños afectados por los devastadores terremotos que sacudieron el centro y sur de México a mediados de septiembre. UNICEF recalcó la importancia de atender lo antes posible a los niños, uno de los grupos más vulnerables en las situaciones de desastre. Se estima que aproximadamente 10.000 escuelas en ocho estados mexicanos sufrieron daños graves como consecuencia de los sismos. Según la información disponible, 7 millones de niños con necesidades especiales viven en las zonas más golpeadas como Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Oaxaca. Miles de personas desplazadas por la violencia de pandillas en Honduras fueron despojadas de sus tierras de hogares debido a vacíos en la legislación de propiedad existente en ese país, asegura un nuevo informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Al menos 174.000 personas fueron desplazadas internamente entre 2004 y 2014 en 20 municipios urbanos de Honduras. Unas 7.000 aseguraron que el despojo y la ocupación de sus tierras y propiedades era la principal razón para huir. Esto ha sido todo en esta emisión. Mi nombre es Marcela Zamudio y les espero en el siguiente noticiero Derecho Humanista. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!